Buenísimas tardes a todos. Bienvenidos a mi casa. Una mañana de marzo del 2022 conocí a mi musa preferida. Me llamó Ladis para que indagara en internet sobre una chica muy famosa llamada Ana Esforza. Claro, ya no tenía ni idea. Y surgió la magia cuando me puse a indagar. Era muy importante para él porque me pidió que le diera voz a sus poemas en su programa de Radio Al Sol de Tuzón en la sección de Lucien Agas y Colobris que hacía con nuestro técnico de sonido hoy, que es Carlos Camacho. Y le poníamos los dos voz a poemas de poetas españoles. Él en voz masculina y yo en voz femenina. Ese programa se emitía cada martes en Antena Huelva a las 7 de la tarde y a mí siempre me hacía muchísima ilusión conocer a nuevas figuras poéticas. Así que me puse manos a la obra y me leí el libro entero de No vine a ser carne de Ana. Vi cientos de vídeos de YouTube de ella recitando en eventos de poesía, en jams, entrevistas, hasta que me encontré con una sorpresa muy importante. Su faceta como rapera y el mensaje tan, 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 tan potente de sus canciones. Empecé a conectar muchísimo con sus letras, con su forma de ser, con el movimiento que ella misma que había creado porque me transmitía muchísima fuerza, coraje y me inspiraba tanto en mi vida empresarial como cotidiana. A día de hoy es mi punto de referencia para crear y escribir poesía. Confieso que todos los días escucho sus canciones, sobre todo la canción de papeles y cuando llegó el día de ir a la radio ese 22 de marzo, que se lo tengo que agradecer muchísimo a Ladi, recité tres poemas de ella, La Satiné, Pluviosos Filosofía y algo más, y Flipen Colores. Básicamente porque nunca había leído nada similar. Esa chica sabía escribir, escribía oro y además escribía oro con una pluma con tinta de oro. Entonces pues para mí fue brutal y yo allí en la radio el día que recité, pues la sentía cerca, muy cerca de mí, ahí a mi ladito. Y yo me imaginaba mientras recitaba en el aire que Gata estaba agradecida con Ladi y con todos aquellos que nos escuchabais desde vuestras casas. Sobre todo por dar vida a su poesía. Hay una cosa que quiero compartir con vosotros. Hace poco, fue el cumpleaños de Ana, fue el 11 de mayo. Ella nació en 1991. Y hay una curiosidad porque mi tío Paco, que falleció también hace unos años, nació el 12 de mayo. Entonces es curioso como las dos personas de mi vida que más me han influido y más influencia han generado en mi evolución como persona tengan tantas cosas en común. Como por ejemplo, que sean del mismo signo, que tengan la misma personalidad arrolladora, siendo seres carismáticos, genios y con un talento innato para hacer casi cualquier cosa. Yo ahora mismo tengo un legado muy importante, tengo una labor. Seguir el legado de mi familia, así como la madre de Ana y su familia tienen una labor muy importante que es seguir con el legado de Gata Katana, que es algo súper grandioso. Y eso que tenemos en común, y que todos los que estamos aquí tenemos eso en común, es que somos ese ejército que honra a su estirpe, que lleva en la frente su estandarte, con orgullo y con pasos firmes, sin mirar atrás. Desde ese día mágico que conocí a nuestra amiga Ana Esforza, he estado observando mi entorno y resulta que todo está conectado. Gata se inspiraba en un grupo onubense como punto y final para hacer sus letras de rap, para escribir. La disconoce mucho a su familia. En las manifestaciones del 8M había estandartes con miles de mensajes suyos. Y bueno, yo que sé, casi toda la gente de mi generación la conocen por H y por B. En fin, chicos, que yo no os quiero aburrir. Y básicamente hay mucha gente, es lo que yo os quiero transmitir, que siente a Gata y que sabe que Gata sigue con nosotros. Así que hoy seguro que está aquí disfrutando con nosotros. Y Ana, solamente decirte que eres muy importante para todos. Un beso al cielo y nada, os quiero a todos. Elena Soles Campos. ¡Vamos allá! Hola a todos y a todas. Soy Ana Llorente, una mujer normal. Y mi mejor carta de presentación en este caso es ser la madre de Ana Isabel García, más conocida por todos vosotros como Gata Catana. Para mí es un orgullo enorme el poder estar hoy aquí, aunque sea en la distancia. En primer lugar, quiero darle las gracias a Ladi, porque él me ha abierto la puerta para poder dirigirme a todas y todas en un encuentro tan bonito y emotivo a través de la poesía. Por su cariño y amistad y por el amor que le tiene a mi niña. Gracias a Elena Suárez por haber hecho posible este encuentro y acoger en Verdigón 14 una jornada de poesía. Y por supuesto, gracias a todos y a todas los que participáis por hacerlo realidad. Cuando él me habló sobre este encuentro, me llenó de emoción el saber que os iba y a reunir para hablar sobre mi hija y sobre su obra, que es esta la mejor forma de mantenerla viva entre nosotros. El que podáis prestarle vuestra voz para que se escuchen sus palabras y con ellas sus ilusiones, sus pensamientos y su forma de ver el mundo. Me habría encantado estar hoy ahí y compartir esta tarde de poesía con vosotros. Ojalá haya una oportunidad en otro momento y podamos hacerlo realidad. Os quiero dejar estas palabras de Ana, que viene en su poema Después del Bictán. Poetas del mundo, ha llegado la hora de erguirse como un tsunami atronador que barra las calles y surque las cañerías y los ríos, dejando tras de sí quizás la última estela de esperanza viva. Un abrazo a todos, tenéis una gran tarde y disfrutad de la poesía. Buenas tardes, es un honor para mí poder hacer rendir este homenaje con su letra a Gata Katana, una mujer excepcional que la conocí a través de Lari y cuando le he leído su historia es una mujer magnífica. Yo he elegido su poema Gata, Gata. ¡Ay, Gata, Gata! Esa vulgaridad tuya, es argotan de la calle, chacabano, socarrón, es humor tan hijoputa, las formas de una cualquiera, largarse por peteneras a la hora del perdón, el dejarlo todo a medias, las canciones sin final, las excusas imposibles, y a la hora de la verdad, tan mía como de nadie, tan tú que apenitas yo, la historia del personaje que devoró al escritor, tu lengua, livinidosa, a mi falta de inspiración, el pacto, como una tramposa, el sacrificio de toda ilusión, mi ceguera por tu verbo, la paz por la desazón, las entrañas siempre riendo, en preguntas, en horror. Un aviso de la Oconte, un agente más que el caos, la patente desviación, ya sin solución alguna, Gata, Gata, más que puta, tú y la luna parrandera, con la cara de cordero, que una vez te presté yo. Gracias. He escogido para este homenaje, este poema que viene quizás muy, muy ella, es muy de ella. Si he de decir algo, diré que no solo estuve, que di lo mejor de mí, y busqué el Nirvana donde pude. Anduve mucho, a veces horas, a veces frené y me detuve, a contemplar despacio, formas, mil entre las nubes. Fui más vil de lo que quise, lo sepan los jueces. Sometimos sin hacer bullying, no se lo merecen. Si he de decir algo, diré que no solo estuve, que jodí, que me jodieron a partes iguales. Aprendí de los animales, si no es tu hermana, no te fíes, y que lo sepan los chavales, al final lo que cuenta, son los pequeños detalles. Las charlas de café, el césped recién cortado, cuando el sol sale, y unas cañitas a fin de mes. Mi vida es cuesta abajo, me dejo caer, no hay duda, si falla todo, tengo donde volver. Buenas tardes, voy a intentar ser breve. He utilizado esta pieza de mi autoría, basándome en el poema de ella, Empírico. De noche, nos sentábamos en el balcón, cerveza, pitillo, música, mirábamos al cielo, mientras pensábamos en el futuro. Realmente, mirar al cielo, es mirar al pasado. La mayoría de estrellas están muertas, las seguimos viendo, pero eso no están. Nunca fuimos conscientes ni de eso, ni de tantas otras cosas que suceden mientras eres feliz. Supongo, que yo sigo mirando al cielo, a ver si así te encuentro. Hola, buenas tardes a todos. Soy Esther Fortes, y para empezar, este homenaje a Gata, he elegido una letra que le he querido dedicar yo a ella. Tanto como la muerte cuando espera. A Gata Katana. Unos versos moribundos se enredaron en la alfombra, se cerraron desagarrados, se nublaron en el cielo, y se dejaron vencer aturdidos, tanto como cuando la muerte espera detrás de la puerta. Se vertieron uno a uno, entre los tempos que sonaban, distorsionados y dispares, entre todos tus reclamos y las quejas que hiciste tuyas, que eran latidos que se apagaron en el silencio ensordecido de tu eterna melodía. Préstame, Gata, hoy algunos de tus versos, déjame que los recite para todo el universo. Es tenerte viva una vez más, recordarte en esta tarde en la dualidad perfecta de la música y el verso que siempre arde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Luisa María Rueda y quería agradecer primero a Ladis, mi gran amigo, que me invitara a este evento. Yo no conocía a Gata Katana. Cuando él me preguntó, digo, pues no sé quién es. Cuando llegué a casa, mi hija mayor me dice, mamá, si es que yo soy fan de ella. Y digo, bueno, ¿cómo voy a hablar de alguien que no conozco? Así que estuve empacándome de su obra y he decidido no usar mis palabras, sino describirla usando las suyas propias. El corazón de la gata. 28 de febrero. Me asomo a la ventana como cada noche, pero ya no está. La gata que libera esclavos. La gata que despierta proscrita, desterrá del arte. Que se rasga las vestiduras para que arañe su alma la jauría desheredada. Y los rayos quebrante en su cuerpo. Que pa' eso suyo. Que solo sabe amar como aman los pobres, inversamente proporcionales a los puestos de trabajo, con catre, con hambre y sin ventanas. Pero le sale muy caro. La que rapea a Lisístrata, coreada por Silvia, Clara, Rosa, Virginia y jalea por Ana, que entre todas le hacen el lío a Carlos. Ella aprendió a reconocer la lira de Orfeo. Enseñando su escot impuro a las puertas del demonio mientras se cagan todo. Que no dudarían volver a reír si la tierra deja de llorar. Esa erudita poetisa, violadora de sesos, que sus kilos en Gotham se quedaron, porque no come más que versos, pero le sale muy caro. Que caigan las columnas del cielo de Córdoba y de las cumbres de Graná aceitunitas de barro. Mira, niña, que bajo el suelo suenan verdiales, pero si buscó en las pirámides a Neruda y un Amuno, pero solo encontró carne. Y se quedó sin saber qué entendía Celaya por futuro, al que nos arrastran en fila de a uno, comiendo arena, escupiendo penas de dureza ocho en la escala de Mos. Hoy la gata bate las alas que Dédaro le prestó, sobrevalando mansiones y parlamentos en busca del arquitecto de la pobreza, para recordarle que pasó con creces la línea de bienestar y sobre los tejados va convirtiendo el llanto en trino, porque lo suyo es palito. Que sus latinos se oyen, aunque algunos les jodan. Y a golpe de poesía a las hijas de Eva invoca para que su luz sea eterna. Que la gata, ay mi niña, se fue porque la paz social y los cuentos eran demasiado para una poeta. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es dar las gracias a Ladis. Yo, como mi anterior compañera, no conocía la obra de Gata Katana y bueno, Ladis me ofreció la oportunidad de participar esta tarde en este homenaje a ella. Y bueno, he elegido musicar un trozo de una obra de ella que se llama Con las manos y bueno, espero que os guste. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos, los pobres aman con las manos, los pobres aman con la carne y con gula en los peores estampas en condiciones famílicas y con todo en contra Los pobres aman sin bonitos decorados en tienden de lunes y de tedios domineros de gastos imprevistos de falturas y de angustias que visten mes a mes a quemar ropa El amor de los pobres no sale por la ventana Aquel dinero entre por la puerta aunque nunca entre aunque no haya aunque no haya ganas No aman de igual forma los ricos y los pobres Yo siempre amé de esta manera Yo te amo como aman los pobres y me creo que durante mucho mucho tiempo esto seguirá siendo así esto seguirá siendo así esto seguirá siendo así Muchas gracias Buenas, soy Juan Masaya Longa soy el creador y codirector de Eterna la película documental sobre la Takatana y aprovechando que tenéis el encuentro esta tarde en Huelva quería contaros algunas de mis impresiones sobre ella y sobre todo contaros también pues de dónde nace pues ese impulso de hacer una película documental Yo la conocí a ella personalmente la conocimos de una forma particular en un chat de Eterna no sé si algunos acordáis de ese chat y yo también estaba en el entorno del rap y demás entonces bueno pues congeniamos y nos dimos los messengers y un día nos desvirtualizamos en Bujalance en Córdoba en una jam de rap que se organizó allí y coincidimos con varios amigos en común y desde entonces mi admiración por ella fue creciendo porque yo recuerdo que en esa época ella estaba empezando le faltaban muchísimas tablas por supuesto pero se le veía un talento innato que era brutal entonces ella me pasaba pruebas y me las pasaba y yo flipaba la verdad con o sea tenía un talento brutal y yo sabía que iba a llegar a hacer grandes cosas y luego en Granada y estaba estudiando ciencias políticas y ahí coincidimos fue la etapa en la que más he coincidido yo con ella en lo personal yo estaba estudiando allí también un superior de cámara y por producción y bueno también vino a dos hermanas que es mi pueblo a actuar en un festival solidario que estábamos organizando vino ella con Carlos Esteso y con Ángel y bueno tengo esos recuerdos de ahí con ella cuando yo le tenía puesto mucha esperanza a lo que ella estaba haciendo estaba cambiando muchas cosas en lo social en lo cultural en lo político y teníamos mucha similitud en ideas y en formas ella era una gran comunicadora sabía transmitir muchísimo y era un gran valor que no se puede explicar con palabra y con imágenes aunque la hayamos intentado de la forma más pues eso de la forma más cercana posible entonces bueno desde un miedo que yo tenía cuando ocurrió su fallecimiento un miedo a que lo que ella hizo pues se perdiese en un limbo en esta era de la sobreinformación que estamos siempre cambiando de tendencias cada día y de modas y demás y yo tenía un poco ese miedo de la rabia una impotencia de que lo que ella hizo pues se pudiese llegar a perder y que ingenuo fui porque si echamos la vista atrás cada año ha ido creciendo más ha pasado lo contrario ha ido creciendo había miles de manifestaciones artísticas culturales murales de graffiti recitales de poesía eventos de todo tipo en las que se sigue recordando manifestaciones feministas donde ella es un símbolo para muchas chicas jóvenes y no tan jóvenes pero sobre todo de la nueva ola y y qué bonito que pase esto y al final el documental es una cosa más una cosa más pues igual que su libro su poemario ya te digo como una pintura como alguien que le dedica un poema es algo más para tenerla ella aquí presente y y estoy muy orgulloso porque pasarán diez años y podrán echar la vista atrás y decir mira pues esta era una chica de de la MUT de Córdoba que se atrevió a hacer muchas cosas a a decir muchas cosas cuando hacía falta cuando no se decían y bueno pues pues eso y ahora mismo pues estoy muy contento muy orgulloso la verdad a nivel personal pues me ha removido muchísimo pero es que a nivel profesional también porque resulta que que los últimos datos es el documental español el segundo documental español más visto del año ¿no? y pues entre unas cosas y otras pues muy contento muy orgulloso de haber andado este camino y y bueno espero que lo podáis ver cuando cuando tengáis ocasión y que hagáis que se sigan haciendo encuentros como los de esta tarde y se las siga recordando y se las siga teniendo presente así que nada mando un un abrazo fuerte oh el tiso muro oh torres coronadas de honor de majestad de maga y día oh siempre gloriosa panca mía canto en pulmas como plagas vuestros coplones gordos besonados sátiras de mis prendas y de foco el diverso legajo y manojo mis servidores me lo han mostrado anacreon española que nos tope con cuidado especial vuestros antojos dice que quieren traducir al griego no habiéndolo mirado vuestros ojos yo te untaré mis horas con tocino porque no me la muerdas con gorillas perro de los ingenios de castilla apenas hombre sacerdote indino todo se vende ese día todo el dinero lo iguala la corte vende su plana la guerra su valentía hasta la sabiduría desde la universidad venda érase un hombre a una nariz pegado érase una nariz superlativa érase una nariz a Johnny Escriba érase un pez para muy barbado házame yo caliente y ríase la gente traten otros del gobierno de modismo y monarquías mientras gobiernan en días patequillas y patierno Querida Gata Katana Aquí nos has tenido En este homenaje Nos hemos reunido Góngora y Quevedo Únimo destino Los dos a rapearte Hemos venido Eran Góngora y Quevedo Ya sabéis que Gata era una mujer superculta Y bueno, estaba puestísima en todo Y bueno, sabéis que entre ellos había una rivalidad legendaria Y bueno, su historia era pues eso Hacerse poemas, escribirse cartas Y hacer una riña continua entre ellos Quevedo era un hombre que no tenía pelos en la lengua De hecho estuvo en la cárcel multitud de veces Precisamente por meterse con quien no debía Y el pobre de Góngora Con la cosa de que era judío De que era gay Y de que bueno, estaba el hombre ahí Intentando pasar desapercibido Pero Quevedo no lo dejaba Era tremendo, vamos Bueno, entonces Espero que no hayamos Rayado mucho el mundo del rap Con nuestro intento de rap Y bueno, ahora Laura Va a recitar una canción Es una canción de Gata Y en esta ocasión pues no Ya no nos atrevemos a cantarla tampoco Así que la va a recitar Y es Lissi Trata Así que os voy a dejar con ella Yo no camelo perfumes de Nina Ricci Soy más del libro de la Silvia Federici Será mejor que trastes a mis bichis No sea que de repente te escuchen Y se compinchen Os lo tengo dicho Os lo dejo hecho Al punto La teoría King Kong no apunta Facilito tronco Deja de poder y experimentos Deja de ser un experimento Déjame ser otra cosa Que no sea un cuerpo Deja de follarme con los ojos Ya de paso Cuando paso por la calle sola En todo momento Porque me cago en todo Yo En pleno siglo XXI Que tenga que venir la ala A rebatir a Freud La tradición es larga Desde Nietzsche hasta Unamuno De Aristóteles a Darwin Desde Franco hasta Rajoy De aquellos barros estos lodos Sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado demasiado A día de hoy Vale Que monten sus ministros Festivales feministas Contra la segregación Alimentando el típico El tópico Con discriminación Positiva Que es mentira No es ninguna solución Yo hago lo que quiera Bajo el Niña no andes sola Mujer en toda regla Poetiza Con mayúsculas Descontrolá Por la ciudad Cantando Harro Con camisa Y tacones altos Con la moral Muy por encima De sus cuentos Como la de esas Otras putas Que mueren callando Desde que Prometeo Les mostró El truco Del fuego Sometieron Nuestro ego Desde Atenas Hasta Estambul Tú Y cuantos Como tú Contra estas Titánides Corre Y dile Aquel Que no vamos A ser tan Dóciles Lapídame Humíllame Si quieres Ponme un burca Arráncame la boya El crítoris Para ser más pulcra Escóndeme Tápame bien Este escote impuro No sea Que te pervierta Y te transporte Al lado oscuro La mujer es el diablo Eso seguro Ten cuidado Y ando Callando ya Encallándome En mi propia Guerra civil Como le hiciste Trata Sin más que deciros Que aportar a la causa Un tributo A mis musas Que luchan Rosa de Luxemburgo Campio Amor Viegas Amazonas Vestal Romana Sender impío Contra la vida humana Que mi arcana Zafo y Patia Parks Yo os invoco Hija de Eva Buscando la luz Os invoco Hija de Eva Os invoco Hija de Eva Hola a todos Somos Rubén y Meri Y venimos a cantar Una canción de Gata Katana En homenaje a ella Y bueno Espero que os guste mucho Porque Es muy especial Para nosotros Estar aquí Los hijos que no tendremos Porque falló la memoria Y se repite la historia Siempre que a los buenos Y cumbre la fobia Mami que yo no soy mala Que aquí los malos son ellos Tú sabes que no me callo Me mira la cara Se tiran al cuello Mami que no me lo de la cara Mami que voy a la mano Y que a lo mejor Ya no vuelvo Porque ahora soy terrorista Si estoy sentadita cantando en el suelo, mami que nadie recuerda, la guerra de mis abuelos y obrero que se levanta, lo llevan al matadero, mami que voy pa' la maní, que a lo mejor ya no vuelvo, mami que voy pa' la maní, que a lo mejor ya no. Muy buenas tardes, me encanta que haya tanta gente porque teníamos muchas ganas de estar aquí y de sobre todo no olvidarnos de ella, así que para mí también es muy importante poder recitar algo suyo porque es como quitarme una espinita del corazón y para mí ella fue no solo un descubrimiento sino como cuando conectas con alguien y se convierte en imprescindible y todos sus poemas me han recogido cuando peor estaba. Así que me gustaría leeros eso, uno de mis poemas favoritos que es de la escala de Moss y es tu oficio poeta. Tu oficio, poeta, no es almacenar palabras eruditas, rimbombantes, ornamentales, no es disponerlas en su orden y ámbito, es perfecto soneto gorgorino, ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la terminación y la rima. Porque tú nunca fuiste matemático, poeta, tú nunca fuiste geográfico ni físico y no entiendes de instancias y no entiendes de lógica pura ni de leyes invistas. Porque tú nunca fuiste científico, porque tú nunca fuiste científico, poeta, y por eso mismo no entiendes de estadística, ni de cuántica avanzada, ni de biopolítica. Y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos, no es tu oficio el análisis forense, por más que te empeñes, así como no lo son tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías, donde no pueda verlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, y de la forma más humana y menos despreciable que te permite tu especie. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, hacer que quepa la duda de decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles, que mañana, cuando haya pasado siglos, se diga, no todos fueron judas, los hubo Robin Hoods y Don Quijotes, los hubo Baudelaire y Esproncedas, y los hubo Antígonas, las hubo Safos, los hubo Vallenclán y Cañameros. Que de toda nuestra obra, una parte se salve, que merezca la pena el raciocinio, que el conocimiento no sea una amenaza. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, escoger las palabras que pondrías en tu lápida, decir, por ejemplo, no todos eran prescindibles, y merecerte la vida, hasta tal punto, que tu muerte parezca una injusticia, y dejarte ir, como si nada, como todos, poetas o no, hacia la larga y aburrida eternidad. Y también me gustaría dar las gracias, porque si no me hubiera venido mi madre y mi padre a decirme que la poesía también sirve para curar el arma, pues no estaría aquí ahora mismo y no hubiera descubierto a Gata. Así que, gracias mamá y gracias papá, donde estés. Y os dejo también como una gran fan, que en último momento le he dicho, por favor, tienes que venir y leer conmigo, y está conmigo, porque si no aquí me derrumbo. Así que... Vale, yo... Tú te descargo. Vale, yo soy Natalia, me he apuntado en el último momento, pero he escuchado muchísimo a Gata, y la he escuchado sobre todo cuando pasaban cosas importantes dentro de mi cabeza, porque creo que creo que sobre todo se ha convertido y siempre ha sido un símbolo de cuando pasan las cosas importantes. Y voy a leer la del poema de Malditos Sean. Más alto. Pero ya no repito. Malditos sean los mapas, las coordenadas, las carreteras y las vías de Renfé. Malditas las unidades de medida, las horas, los kilómetros, los números. Malditas sean las comunidades autónomas, el tendido eléctrico, las líneas telefónicas, las conexiones automáticas y la red virtual. Malditos los poetas, malditos Salinas, maldito Machado y Gustavo y Federico. Malditas las tostadas con café por las mañanas. Malditas las canciones que me arrancó los testigos. Malditas las camas de 1.40, la prisa, el alcohol y los planes a la larga. Malditos los pensamientos impuros y las ideas lujuriosas y la linda. Malditas sean también las comparaciones y los dólares, la ley del suelo y la burbuja inmobiliaria. Malditas las parejas de la mano. Malditos los besos sin tapujos. Malditos el camino de vuelta. Maldita, y tus ojos, y todas las cosas que me recuerdan que tú no estás. Hola a todos. Muchas gracias a Aladi por aunarme a este homenaje. Bueno, en un programa de radio, no es el primer homenaje que le hace ni a Gatana ni el último seguro, me pidió que aportara, no sé, que escribiera algo en torno a ella. Yo escribí un trocito en prosa y un verso pequeño, un poema pequeño. Así que, bueno, como me gustó la manera de entrar en su mundo, pues esta tarde lo vuelvo a leer aquí. Hola, sin duda es una tarde muy especial. Hoy nos tomaremos el pulso, nos miraremos al espejo y todos nos sentiremos ella. Nos veremos ella. Seremos ella. Gata Katana. Me he adentrado en su mundo, hurgando a todo lo que hay en la red. He extraído impresiones sobre ella. He escuchado su voz. Me he impregnado de sus palabras, de la lluvia de sus palabras, de la música de sus palabras, del tiempo de sus palabras. Adentrarse en el mundo de Gata Katana es navegar por la esperanza de que una mujer nos llegue preñada de un mundo nuevo. Con esa fuerza con la que ella pisaba el barrio y las cadenas. Adentrarse en el mundo de Gata Katana es mirar a los ojos a esta sociedad maldita que nos ha presentado como carne en un expositor donde se trocea el ganado. Donde hemos sido esclavas y dependientes en un mundo donde el hombre es también esclavo mientras nos come la boca como si fuese suya. Implacable y rotunda pero capaz de la mayor de las ternuras. Así era ella. Llevo la simiente. Estoy preña de un mundo nuevo. Una mujer imprescindible de esas que construye las escaleras que nos llevan a lamer la luna, a besarla en la boca. Para después reírnos al mover el caldero de las gitanas viejas con sus hojas de jara y la mitad de romero y nosotras, sin más interferencias, convirtiendo el agua en vino. El agua en ella. Sin dueños, pero con todo el amor del mundo. Gata Katana fue una revelación. Una artista multifacética que extendió los límites de los terrenos en los que se inmiscuyó. Feminista, reivindicativa, filósofa, amante de la mitología y la poeta más pura. Demasiada realidad para que al pasar la sangre nos produjera una herida. Nunca muere una feminista. Nunca muere una escritora. Nunca muere una poeta. Las mujeres somos mujeres. Ella escribe a oro. Oro. Ella sabe a oro. Sus papeles, sus poemas, los llevamos tatuados en el pecho, lucen en nuestra lengua. Mi poema se titula Un cohete a Venus. Quizás un cohete a Venus. No es fácil que nos crezca otro mundo en el pecho, que ladre a nuestro oído el perro de la vida advirtiéndonos de que nada va bien. No quiero ser un César con cetro y con esclavos, pero reclamo la parte que me toca de este pastel en un mundo que se ría en nuestras espaldas. A Venus. Un cohete que nos lleve a Venus. Llevo en mi lengua un grito que pesa demasiado. Un grito que nace de una puerta abierta a patadas, cansada de escribir poemas de puta hechicera que no sé si el mundo escucha. Un cohete a Venus. Un cohete para cuando queramos escaparnos al sol. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vais bien? ¿Sí o no? Quiero escucharlo. ¿Sí o no? Sí. ¿Os lo estáis pasando bien? Sí. Emotivo, ¿verdad? Es emotivo. He visto alguna que otra lagrimilla, he visto cómo la gente se ha emocionado, cómo lo estamos pasando muy bien, cómo estamos recordando a Ana. Y bueno, yo simplemente quiero deciros que ahora le toca el turno de nuestro técnico de sonido, Carlos Camacho, que la verdad es que para nadie es muy importante, puesto que ha formado parte de su equipo durante un año en el programa Al son de tu son en Antena Huelva. Y la verdad es que él también hacía una pequeña parte del programa muy especial que se llamaba Lucien Agas y Colibrí, como he dicho antes en la introducción, en la que participábamos los dos. Y nada, pues la verdad es que Carlos, desde que lo conocemos, pues es maravilloso. Es una persona con muchísimos valores, con muchísimo ímpetu. Tiene una voz súper dulce. Vamos, yo estoy enamorada de tu voz, Carlos. Estoy enamorada. Perdón con mi novio, ¿eh? No, no te voy a poner celoso, ¿eh? Pero yo estoy enamorada de la voz de Carlos. Y de ti también, ¿eh? Juanjo, ¿Juanjo dónde estás? Ven para acá, Juanjo. Ven para acá. Nuestro queridísimo Juanjo es el hermano de Carlos, ¿no? Y está haciendo aquí una obra en directo. Inspirada en Sin la ciudad ardiera de Gata Katana. Inspirada en Sin la ciudad ardiera de Gata Katana. De la canción Gotam, ¿no? Y nada, pues él simplemente lo que está pintando a tiempo real es lo que le está vibrando este evento, la vibración de vosotros, lo que le vais transmitiendo, lo que va transmitiendo, lo que leéis, lo que habéis escrito. Y la verdad es que es de suma importancia que también tengamos arte en directo aquí. Así que un aplauso para Juanjo Camacho, por favor. Y nada, deciros que ahora le toca el turno a estos dos hermanos hermanísimos. Carlos nos va a compartir algo muy bonito. Y nuestro queridísimo Juanjo, que también estoy enamorado de ti, ¿eh? Perdón, novio, por favor. Novio, no te vayas a poner celoso, ¿eh? ¡Qué madera, eh! Estoy enamorado de vosotros dos porque sois personas preciosas. Y también, decirle, Eladie, también te enamoras de ti, ¿eh? Te enamoras de todo el mundo. Y soy como la tía vasca. Te quiero a ti, a ti, a ti. Quiero a todo el mundo. Bueno, pues nada. Voy a dejar de hacer cabra, ¿vale? Que siempre me gusta hacer cabra. Y os vamos a dejar con estos dos hermanísimos. ¡Vamos allá! ¡Ea! Es que cuando sale uno se tiene que estar con todo el sol. Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a tratar de ser todo lo sincero posible con mis palabras. Seguramente, cuando hable de ella, quizás note que no la conozco mucho. Pero ha sido una figura presente desde que conocí a Eladie. Es un gran punto de cohesión para nuestro camino juntos. Remontándome al mes de octubre del año 2021, recibo una llamada de mi antigua maestra Judith, en la que me dice que un productor de radio necesita de un técnico de sonido para la nueva etapa de su programa. Creo que ya saben a qué me refiero, así que el resto ya es historia. Pues cuando Eladie y yo nos pusimos en contacto por primera vez, me mostró su manera de trabajar con un programa de radio grabado en su temporada anterior y ese concreto episodio giraba en torno a Gata Katana, celebrando esto mismo o manejando su figura. Es decir, que desde el momento cero ella nos ayudó a entendernos, a seguir siendo una guía. Es decir, que el rap por mi parte nunca ha sido un estilo santo en mi devoción. Lo he escuchado, pero tengo otras preferencias. No obstante, he podido conocer un poco la figura y obra de Gata, que nunca hemos olvidado de ningún evento y siempre nos acompaña. Todo lo interesante de sí misma, su lucha por la igualdad, el cambio social, su mensaje cultural, la defensa de su tierra, Andalucía, la mezcla de estilos musicales, su carácter políticamente incorrecto, dejan una marca imborrable. Ella decía que su rap es un rap culto elaborado con referencias históricas relacionadas con la cultura general de todo el mundo, lo que cumple con una labor de enseñanza, trasfondo y aprendizaje en el espectador. Después de hablar un poco de la fundadora de su grupo, de Katana, le dedico una pequeña poesía, libre como ella, que he escrito a trozos a través de los días, cada vez que me atravesaba el rayo de la inspiración. Dice así, hoy que estamos aquí, hoy que todo es tan crudo como tú, hoy que te hablo a ti, con tu hermano inventor y con el mío pintor, hoy que te has muerto pero no te has matado, hoy que es a Cris donde crece tu legado, gata con siete vidas, creo que ni en otras seis se la olvida. Cuéntanos el plan trayendo la nueva esperanza a tu generación, que vengas vestida de ayer y con fuego hagamos la purificación. Y ahora vamos a cantar un poquito todo, ¿vale? Empiezo con un poco y luego lo repetimos. Mami, que yo no soy mala, que a lo mejor ya no vuelvo, gritemos Banzai, que nos escuchen desde tu pueblo. ¿Lo había prendido? Sí, lo había prendido. Mami, que yo no soy mala, que a lo mejor ya no vuelvo, gritemos Banzai, que nos escuchen desde tu pueblo. Felicidades, gata. Feliz cumpleaños. Qué nivelazo los hermanos comachos. Bueno, Ladis, muchas gracias por invitarme a este evento. Ladis, muchas gracias por invitarme a este evento homenaje a esta cultura inquieta. Te lo agradezco de corazón. Me acerqué. Recientemente he escrito un libro de prosas libres y he elegido una de ellas que espero que esté a la altura de la acidez que Gata Katana representaba. Cientos de arcadas presagian nervios, cerebro-estómago lanzándose misiles entre ellos, plume el medio cubierto de miedo a que no seas capaz de hacerlo, como en 1917 desesperado corriendo. Mi Biblia, un infierno, despacio, me quemo, no huyas del juego, no huyas del juego, arremete al torero, arrímate al fuego, he preparado barritas de hielo, fúndelo para beberlo, lleva veneno traído de lejos, mañana te irás a encontrar tus recuerdos, si eres capaz, repite el intento. Yo no quiero ni verlo, no quiero a nadie, quiero abrazar a los árboles, arrancar la corteza para rascarme, yo no quiero a nadie, quiero beber de los manantiales sin tener que reflejarme, pasar de largo sin saludarte, yo no quiero a nadie, quiero vender humo sin engañarte, desaparecer sin ausentarme, si me he marchado nunca llamasteis, si toqué fondo bien me pisasteis, prefiero seguir rezagado de vuestros pasos, conservadores y poco empáticos, mi silencio siempre a mi lado, el jolgorio por todas partes, los abrazos para aliviarme, no quiero a nadie, quiero las salinas por las tardes, en verano consolarte, el sol naranja reflejarse, cristalizado para ayudarte, si es material inmortalizarte, yo no quiero a nadie, tengo dos ángeles, alcohol para evitarte, mil camas donde rozarme, flotando por un instante, una botella de Jagger Master. Voy a recitar un extracto del poema de Cómo amar los pobres de Gata Katana, la segunda parte y después voy a cantar un trocito de una canción mía que, bueno, ha sido totalmente improvisado pero me ha recordado muchísimo a ella y a su fuerza vital y he dicho, esto tengo que aprovechar yo la oportunidad, ¿eh? Así que dice, y parece que su amor se yergue indestructible a pesar de a pesar de las migres de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que el Agles, más odiseo que odiseo y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en la casa de los pobres y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos y es el único arma que tienen los pobres para defenderse, por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya aunque no lo haya que siempre lo hay y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados y saben de cosquillas y saben de boleros y saben de desnudos y de darlo todo que no es más que lo puesto las manos y la lengua la forma de otear el horizonte y los cánticos en contra del patrón yo solo sé amar de esta manera yo te amo como aman los pobres y me temo que por mucho mucho tiempo esto seguirá siendo así dios estoy temblando no me apetece hacer caso de lo malo de la gente que prefieren encajar a ser valiente y te cargan de insustancias que ni entienden no me apetece conocer aquello que no enseñó nada ser sincera para no ser valorada es mejor ser libre que ser una esclava y que más da si la razón no manda que hoy discuta y mañana blanda despierta tú no te mereces estar siempre alerta que este mundo es grande está lleno de puertas lo que te hace fuerte no es que te convierta no me apetece hacer caso de lo malo de la gente que prefieren en cara ser valiente y te cargan de insustancias que ni entienden no me apetece conocer aquello que no enseñó nada ser sincera para no ser valorada es mejor ser libre que ser una esclava bueno pues ahora empezamos con el micro abierto y va a empezar Rosa Rosa vámonos para acá cualquier persona que quiera leer algún poema de gata o algo que le impide y demás puede subir aquí y puede recitar ¿vale? Toma Rosa todo tuyo bueno por tercera vez voy a leer un poema de gata que ya habéis escuchado esta noche y yo lo voy a hacer a mi manera como aman los pobres no aman de igual forma los ricos y los pobres los pobres aman con las manos los pobres aman en la carne y con gula de las peores estampas en condiciones famélicas y con todo en su contra los pobres aman sin bonitos decorados entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos de facturas y de angustia que envisten meja meja que más ropa el amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta que nunca entra aunque no haya ventana los pobres han aprendido a amarse a oscura por eso mismo han aprendido a amarse mal alimentado mal vestido mal querido porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores aunque no haya jardines los pobres han aprendido a aprovechar los vi a vi entre jornada y jornada de trabajo aunque no haya trabajo y saben darse placeres nunca atasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar la circunstancia y la sopa de sobre el viejo colchón y la cuesta de enero y parece que su amor se yerga indestructible a pesar de a pesar de las miles de plagas de los sueños frustrados y fracasos andantes de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerra más valientes que Heracle más odiseo que odiseo y parece que su amor se extiende y se multiplican al ritmo que se multiplican los pobres al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre las casas de los pobres y ese amor que está a la altura de Urano a la altura de Urano y desquea juntos y es el único arma que tienen los pobres para defenderse por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya aunque no lo haya que siempre lo hay y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados y saben de cosquilla y saben de bolero y saben de desnudo y de darlo todo que no es más que lo opuesto las manos y la lengua las formas de otear el horizonte y los cánticos en contra del patrón yo solo sé amar de esta manera yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho mucho tiempo esto seguirá siendo así gracias tu oficio poeta no se imaginan palabras eruditas rimpombantes ornamentales no disponerás en su orden llámbico en perfecto sonito con guarino ni siquiera clasificarlas burzamente en función de la terminación y la rima porque tú nunca fuiste matemático o poeta no nunca fuiste geógrafo ni físico y no entiendes de distancias ni edades de medida y no entiendes de lógica pura ni de leyes invictas porque tú nunca fuiste científico o poeta y por eso mismo no entiendes de estadística ni de cuántica ni de biopolítica y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos no es tu oficio análisis forense por más que te empelles así como no es tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia tu oficio poeta es esculpir utopías donde no puede haberlas acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra el bien con el mal de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie tu oficio poeta es significar la especie hacer que quepa la duda decir algunos eran buenos algunos no eran prescindibles que mañana cuando hayan pasado los siglos se diga no todos fueron judas no subo robinjul sigan guijotes no subo gatas no subo poderes y es broncedas no subo antígonas no subo safos no subo vallinclanes y cañameros que de toda nuestra obra una parte se salve que merezca la pena el raciocinio que el conocimiento no sea una amenaza tu oficio poeta es significar la especie escoger las palabras que pondrías en tu rápida decir por ejemplo que todos sean prescindibles y hacerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia y dejarte ir como si nada como todos poeta o no hacia la larga y aburrida eternidad gracias por tener bueno pues a mi la verdad es que todos los poemas de Gata Katana me inspiran muchísimo pero bueno yo voy a dedicarle a mi pareja a José Antonio que está aquí del que estoy enamorada de verdad no ni de Ladi ni de Carlos ni de Juan ni de ti tampoco le voy a dedicar un poema muy bonito pero bueno que todos me inspiran muchísimo al igual que Gata ahí va José Antonio para ti como en todos los hombres de mi vida que se llaman José Antonio que karma que cruz Dios mío vamos allá la escala de Moss todo el mundo se vende al final todo el mundo yo me vendí por tres milímetros de iris azul tan zanita en cada ojo lo que hace un total de seis por dos de ancho milímetros de iris azul radiactivo azul Heisenberg no sé si al diablo o a quien porque en Cupido no creo pero cambié mis veredas livianas y el jardín de trofeos y mis cuevas de ego sin fondo sin tregua ni amparo y esta mala fe de augurio y el mañana y el ahora por seis por dos milímetros de iris de topace azul de dureza ocho en la escala de Moss y cambié mis sonrisas infalibles hábilmente conseguidas y las ganas de los otros y el discurso de Gomorra y de Artemisas en Arcarias en resumidas cuentas la erudicidad de la independencia la cerpeja de no ir viendo fantasmas como Becker y he aquí la paradoja por seis por dos de pupila azul turmalina con algo de cobalto y de polonio y lo de polonio no lo digo por el color al final al final todo el mundo todo el mundo tiene un precio y quién me iba a decir a mí que después de tanto principio tanta ley tanto código tanto juez y tanta ética tanto farol bien tirado que el mío iba a ser tan minúsculo yo siempre lo supe cuando me dieron a elegir entre la gloria y la paz yo ya lo sabía hubiera elegido lo segundo no soy de cantar dejecha y siempre releía la historia advirtiéndole desde mis adentros a ver si no cometía el mismo error pero nada y claro directa al talón fácil yo hubiera elegido lo otro siempre se lo diría hubiera muerto a los setenta en una islita griega mirando al mar al fin y al cabo la gloria no es tanto la gloria debe ser morirse en una islita griega mirando al mar al fin y al cabo ¿quién se acuerda hoy de Aquiles? si no es esta loca rumiante mascullando te lo dijes para eso has quedado para lo que quedó Troya para que venga ahora esta loca rumiante mascullando te lo dije saltas horas otras noches te comprendo y te comparezco y nos comparezco en cierto modo algo de razón tenías todo el mundo tiene un precio ¿y quién me iba a decir a mí? ¿quién nos iba a decir que el mío fuera un total por seis por dos milímetros cuadrados de ese de ese iris tapiz de hilo persa azul egipcio Bombay Bombay Saphir de derecha ocho en la escala vemos yo hubiera elegido lo otro siempre te lo dije aunque en cierto modo puede ser que tuviera razón quién sabe si tenía razón os voy a recitar un poema de gata que me de alguna manera lo hice mío me ve reflejada en sus renglones mis versos se me tuercen los renglones se me caen se me hunden en los mares por la carga que soportan las palabras al servir del dicho al hecho al sentido inexpresable se me caen y aunque tenga yo el propósito de escribirlos de dechitos luego firman encorvados por el peso de la vida mis versos cansados hay mis versos errantes manifestación de mí de mi paso por el mundo cual acuse de recibo que aunque vivan más allá son la copia de la vida que yo llevo así torcidos gracias capa muy buenas tardes muy emocionante para mí poder participar muchas gracias de verdad de corazón no sabía si iba a venir ayer y he venido desde Málaga he nacido en el Bierzo a muchos kilómetros de aquí y lo único que puedo decir es que igual que muchos habéis dicho que es guía Ana para vosotros creo que para mí también y me guía y me lleva y aquí estoy así que muchísimas gracias y es un honor para mí leer yo participo en el Poetriesland de Málaga y tenía pensado leer este poema por cosas que me han pasado y no he ganado todavía para poder leerlo en el ese de cortesía que se deja y hoy pues las cosas se han dado y es un placer para mí además también Juanjo lo mencionó en el poema que recitó suyo y es un placer leer Caso Empírico tú siempre estás aunque no estés aunque científicos de bata impoluta de gesto siniestro y mirada desierta hayan establecido las bases y la impenetrabilidad de la materia y ellos digan que por decir que no quede que de repente tú y yo no podemos ser la misma cosa el fluir el mismo el mismo fluir transeúnte en el mismo tiempo y en el mismo espacio el mismo ego que se abraza a cuatro manos a cuatro patas la misma angustia que se relame los bordes y aunque digan porque lo dicen que de repente ahora tengo que elegir entre tú y yo entre aquí y allá porque la materia no puede ocupar dos espacios simultáneamente por el principio de exclusión y todo eso y que por tres dimensiones está bien que más quiero y a la mayoría de humanos les basta pero yo soberbia desde chica y a menudo incauta y rechistona por espasmo les vine a derribar la pantomima sus leyes insensibles y anodinas que a nadie consuelan que a nadie iluminan con un caso irrefutable y empírico empíriquísimo tú siempre estás aunque no estés y al mismo tiempo yo también estoy aquí en el mismo sitio dejándote hacer y viceversa contemplando cómo caes sobre el papel cómo aterrizas cómo hablas por mí y desde mí o a través de mí hace ya que no distingo hace ya que vengo desafiando las leyes de la física y hace ya que no me asusta los científicos de bata radiactiva sólo entienden de materias y de fórmulas pero nada de este barro viscoso del nosotros nada de las nueve dimensiones donde las moléculas tus átomos pudieran ser los míos pudieran confundirse como una frontera sin vallas o con vallas pero sin cuchillas los científicos sólo quieren papeles y casos empíricos por eso vine yo y por eso viniste tú conmigo aunque no vinieras para demostrarle al mundo que se puede estar aunque no esté no voy a mentirte no voy a mentirte yo no soy de la calle yo vengo del campo canto por la sierra como mis ancestros estoy sembrando una semilla que ahora no ves se verá mañana cuando estemos todos muertos y sólo queden mis hijitos devorándose a los vuestros y sólo queden mis escritos tatuados por algún cuerpo perdón vale yo voy a leer el de a ti no a ti no te escribo porque mis poemas no son oraciones yo no hablo de mitos ni dioses paganos no canto epopeyas a ti no te escribo no se esculpe la piedra con letra de barro no hace honor esta jerga a los héroes eternos y yo al final pues voy a leer el de vendrán que no te engañen vendrán claro que vendrán todas las posibles alternativas que no escogimos primera del plural punto claro que vendrán harán sus apariciones estelares en forma de oasis de delirium tremens de paraísos fiscal y opulencia vendrán en diversas formas todas exquisitas casi regaladas suculentas hipnóticas imágenes de fronteras sin dios y sin orden todos los caminos descartados todos los errores no cometidos a pedir explicaciones y traerán lenguas como sogas al pescuezo y retórica implacable y discursos vencedores incitando a arrepentirse jugarán fuerte subirán la apuesta cuando eso pase llámame doblo nada nosotros ganamos que no te engañen ahora sí mírame mírame fuerte con ojos de no conocerme con reloj que no funciona con la memoria ausente y la ventana cerrada más fuerte más mañana será hoy dentro de pocos minutos y yo quisiera despertarme con el grito compañero de unos ojos impacientes infinitos mirando los míos que yacen dormidos en algún decorado corazón pausado reposando el ansia más fuerte más apenas lo siento me tirita en el limbo venga por mí compañero antes de lo que lo haga el sol porque sabiendas de que mañana te irás te espero y mañana será hoy dentro de pocos minutos bueno voy a leer un poema mío que si hubieran leído antes que yo el caso empírico es lo que hubiera leído porque lo encontré así buscando rápido como no he pensado mucho y como empieza como jurando bandera en blanco pues voy a compartirlo con vosotros gracias de nuevo otra vez jurando bandera en blanco lágrimas en el cuarto llevando amor desde 1924 o desde miles estalactitas en pacal las matemáticas guiándonos en el fractal entre el vapor y el estalactitas acantilados nos vemos en el cielo cada latido superando este miedo y sacando la libreta lo más cercano y viéndote a través de un trueno de verano los brazos que me abrazan y arrastran con su amor todos esos males que desgastan y visitan juntos los museos de mi alma y saldría sin rumbo ahora en busca de la calma lo guarda su destino en el centro de la palma y amansa las miradas las heridas de esta marca las lágrimas que a borbotones caen con sentimientos en contrapunto tu voz y en los más profundos pensamientos cimientos hace milenios nos conocemos nos extrañamos por haber sido vernos bailando sobre el límite del conocimiento donde solo podemos encontrar amor en movimiento y es cierto me desgarra la voz el viento por contento siento todas estas ondas y nos activan este momento donde siempre estamos sin final ni comienzo mas solo quedan pinceladas sobre un lienzo el roce suave como la rama trae el cierzo al acierto es confiar y natura trae lo cierto y esperanzas infinitas por la magia de un instante y parpadea el firmamento corazón constante y bailamos sobre un momento para que tú me oigas bajarte en cielo palabras en otras bocas compartimos universo por los colores y la luz entre las rosas donde solo converso con otro verso sincero arriba las estrellas en el cosmos energía y sentimiento todos lo que somos ese todo lo ocupas tú con tu luz azul y longitudes fluyendo los laquidos de mi sur afortunado por todo lo dado levitando por cada paso a tu lado y mirarnos en este presente delicado y sonrisas en los ojos curando lo pasado haciéndonos flotar en otra mágica moneda y nos lo demos todo lo que nos queda sintiéndonos al otro lado de las cuerdas y agarrándote con todas mis fuerzas cuando los ojos están cerrados lo que nos une susurros y vocablos acercándonos como si todo lo abarcara porque en el fondo nada nos separa bueno pues ya estamos finalizando vamos a cerrar ya ¿no? la disc y voy a leer el último el último poema que era muy importante también para para Gata se llama La Satín tu amor siempre fue el niño amor el tierno amor adolescente de eres mi garza y mi Elena de Troya de cuánto te quiero y sin ti no hay más luna pero yo nunca fui Elena yo nunca fui Elena y ni siquiera Penélope yo nunca fui ese tipo de princesa que espera sentada escuchando odas a su hermosura porque yo era más la Satín la Gripina la Teodora de Bizancio que administraba y quebraba imperios con una palabra porque yo era más la Salomé y exigía cabezas y exigía sangre y acción en los pactos exigía muestra de cosas imposibles y ahora me traes Saturno y mañana te pediré Júpiter todo fue muy divertido hasta que viste que mi guerra jamás acabaría porque yo era la guerra y la guerra era yo porque llevaba la polémica en las raíces y jamás me bastó la mera existencia y entonces venían los días torbellino en los que ponía el mundo del revés y escupía espumarajos y gritaba profecías como Casandra en sus peores rachas venían los días estándar en que lloraba como una niña que apenas piensa en imágenes y pataleaba como intentando apartar semejante carga la nada el sinsentido que es todo y la responsabilidad de andar con la cabeza erguida además tú ya sabías de mi estúpida manía de creerme la gorgo de Esparta la Cleopatra en Egipto y la peor de la Sedim la novia en la boda y el muerto en el entierro y a mí siempre me ha gustado ir a verte con los ojos de Medusa con los pelos de Medusa y el lenguaje de Medusa a ofrecerte rituales tentadores de pecados y manzanas donde sólo tú sabes paliar los días estándar los días torbellino la carga donde sólo tú sabes hacerme creer la diosa de la disputa la juana más loca de todas y la medusa más medusa que jamás ha visto la historia y en eso te doy la razón en eso te doy la razón porque yo nunca fui Elena yo nunca fui Elena y ni siquiera Penelope bueno me pongo al micro al final de este acto y ahí ya le he dicho hace un momento leo una cortita pero como le gusta vestirse pero como yo siempre hago lo que me da la gana es que soy un poco rebelde pero es que ¿qué vamos a hacer? bueno voy a ser breve porque lo breve es hermoso solo quiero agradecer no voy a enumerar a todos los que han participado en este maravilloso encuentro pero sí agradecer a todas y todos los que habéis estado presentes no solo a los que han participado todos habéis estado y participado creo que ha llevado muchos momentos en los que ha sido tremendamente emotivo y estamos conectados con ella evidentemente mi labor en este en este plano hasta el día que me vaya es el compromiso de dar la vida de seguirla manteniendo aquí y de que siga siendo nuestra luz como lo es para para muchos de nosotros ¿no? y para gran parte de los que ya han salido gracias Elena cariño por porque tu casa sea nuestra casa y porque hayas abierto la puerta para que entrara este ejército y mostráramos aquí todo lo mejor de nosotros y bueno podría hablar mucho y decir muchas cosas porque estoy muy emocionado y porque lo que siento por esa niña pues es es algo muy especial que no puedo decir no puedo no puedo no puedo explicar y solo quiero leer unas palabras que son mías que escribí un día y que las escribí bueno yo nací un día 1 de marzo y ella decidió irse un día 2 de marzo el día siguiente y entonces ese día yo hacía otro programa ese mismo día y me senté a escribir hice un programa para ella y escribí esto fue breve pero yo dedico a a todas y a todos por por estar aquí con nosotros que así sea que se expanda suspire y a oscuras acelere tu aliento gime de felicidad y si se mezcla con placer que nos lleve al orgasmo que tiene por pasión este momento el encuentro gracias a todas a todos por estar aquí y hacer posible este primer encuentro con nuestra niña gata allí estamos contigo quiero que que demostréis un aplauso muy fuerte a Carlos a nuestro niño a nuestro chico por por su trabajo y quiero comentaros algo muy importante sobre lo que aquí se ha hecho en directo y que Elena hizo alusión antes nuestro amigo Juanjo nuestro querido Juanjo como artistazo que es se ha brindado a pintar en directo lo que ha sentido como he dicho no lo ahondaré en ello porque ya lo he dicho Elena os contaré contaré haremos llegar a todos lo que vamos a hacer con esta obra ¿vale? ahora le estamos estudiando un poco vueltas a ello pero me gustaría nos gustaría que esto fuera algo importante ¿no? entonces os contaré qué vamos a hacer con ello ¿vale? y contamos con todos un fuerte aplauso a nuestra cámara también y a todos que han participado gracias hasta siempre gracias